Hoy amaneció lloviendo, así que me voy a hacer un caldito de res rojo. Yo aquí tengo la carne ya lavada, la voy a poner a cocer. Y mientras se cuece la carne, voy a asar también 6 chiles guajillos. Y los voy a moler con un pedazo de cebolla, 2 dientes de ajo, 2 pimientas gordas, 2 flacas y un clavito. Cuando el caldo empieza a hervir, se le empieza como a salir una espumita. Esa se la vamos a quitar antes de ponerle la salsa. Después de ponerle la sal, le vamos a poner cominos y le vamos a poner sal. De ahí vamos a empezar a preparar la verdura que le vamos a poner a nuestro caldo. Yo voy a utilizar zanahoria, papa, calabacita y chayote. Cuando la carne ya vean que ya se está empezando a suavizar, le vamos a poner solo el chayote y la zanahoria. También le vamos a poner un manojito de cilantro. Como después de unos 15 minutos le vamos a poner la papa y la calabacita. Y pues así nos queda este rico caldo de res rojo. Así que mi gente, suscríbanse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos.